Espíritu Santo de Dios Antes yo vivía desapercibido porque andaba ciego y sin darme cuenta ignoraba a Dios Pero un día conocí a Jesucristo, Él me dijo quiero ser tu amigo, desde ese momento mi vida cambió Porque ahora sí sé lo que va a pasar cuando Jesucristo venga por su pueblo Si antes yo ignore de esta realidad, hoy sé que hay un Dios poderoso y bueno Porque ahora sí sé lo que va a pasar cuando Jesucristo venga por su pueblo Si antes yo ignore de esta realidad, hoy sé que hay un Dios poderoso y bueno Lleno de tristeza se lamentarán, Jesús le tocó la puerta y no le recibieron Lleno de tristeza se lamentarán, Jesús le tocó la puerta y no le recibieron El cargo de conciencia los mantendrá humillados a los que hayan negado el Hijo de Dios Tendrán su recompensa por lo que hayan sembrado, se quedarán soportando la gran tribulación Solo Dios le pide que se arrepientan los que contra él hayan blasfemado Porque al Señor lo que le interesa es la salvación de los humanos De par en par la puerta estrella está abierta, solo hay que entrar pa' alcanzar la vida eterna De par en par la puerta estrella está abierta, solo hay que entrar pa' alcanzar la vida eterna En la capital de Colombia, Alex Torres Vuelva, Dios te está llamando sobrino, escúchalo hijo Jesucristo es el Rey poderoso, porque vive y reina, eterno y soberano Rey Santiago, capítulo 2, verso 23 Dios envió a su hijo a la tierra porque él sabe que el hombre Lleno de rebeldía por falta de conocimiento puede perder la vida Hay un plan divino que Dios trazó y nos propone Pa' que acepte a Jesucristo en su corazón el hombre Y poder vivir distinto sin odio y sin rencores Porque ahora sí sé lo que va a pasar Cuando Jesucristo venga por su pueblo Si antes yo ignore de esta realidad Hoy sé que hay un Dios poderoso y bueno Porque ahora sí sé lo que va a pasar Cuando Jesucristo venga por su pueblo Si antes yo ignore de esta realidad Hoy sé que hay un Dios poderoso y bueno Lleno de tristeza se lamentarán Lleno de tristeza se lamentarán Jesús le tocó la puerta y no le recibieron El cargo de conciencia los mantendrá humillados A los que hayan negado el hijo de Dios Tendrán su recompensa por lo que hayan sembrado Se quedarán soportando la gran tribulación Solo Dios le pide que se arrepientan Los que contra él hayan blasfemado Porque al Señor lo que le interesa Es la salvación de los humanos De par en par la puerta estrecha está abierta Solo hay que entrar pa' alcanzar la vida eterna De par en par la puerta estrecha está abierta Solo hay que entrar pa' alcanzar la vida eterna Hoy vemos que su palabra se cumple en la tierra Porque de que viene, viene